Estamos cerrando todos los puntos que quedan estos días de logística. En realidad el evento está armado, está con las listas completas desde cada partida y con la organigüera más general de horarios para este día, que son los que están, hemos mandado un spot con todos los horarios para que cada uno se organice desde su lugar de partida, que comienza a partir de las 3 de la tarde en el campo Los Nonos y estará terminando en su totalidad a las 7 de la tarde aproximadamente en Costanera, Corondina. Exactamente. Estuvimos hablando todos estos días de la nadada, pero por ahí, contame Lorena, si hay algún distraído, contame en qué consiste más o menos este evento. Es un poco diferente de lo que se hace comúnmente en aguas abiertas. Lo que vamos a recorrer son los últimos 10 kilómetros de la Maratón Santa Fe-Coronda. La distancia más larga que en nuestro evento se va a nadar son los 10 kilómetros, 9.5 en realidad desde el campo Los Nonos. Hacemos la partida desde ahí y a medida que vamos pasando por los distintos puntos de 4.5 y 2.5 kilómetros, se suman los nadadores detrás del pelotón principal que viene de Los Nonos. Es decir, se va armando la Maratón con los nadadores en el mismo transcurso de la tarde en forma sucesiva. Pasamos por Los Paraísos, que es 4 kilómetros y medio, y se tiran los nadadores de Los Paraísos. Y pasamos por Punta del Este y una vez que pasa el 90% de los nadadores, hacemos la largada de Punta del Este. Y la última largada, como son pequeños y es la primera vez, generalmente hay adultos también que se tiran desde el kilómetro, porque es la primera vez que están participando en Río en un evento así, lo hacemos aparte para mejorar y optimizar las condiciones de seguridad. Exactamente. Y lo bueno que tiene esto, ya lo estuviste comentando, no hay un límite de edad, puede participar cualquiera, eso realmente está muy lindo, porque además la experiencia de estar en el río debe ser algo realmente increíble. Es que justamente eso es lo que quisimos rescatar. Los nadadores se van con esa experiencia y bueno, la idea inicial de esta prueba fue esa, nadar el río, nadar las aguas de nuestro río Coronda. Por eso le pusimos nadada, no es una competencia. Hay también un registro de tiempos, pero el foco no está puesto ahí, sino la fiesta que genera y el clima que genera poder nadar las aguas de este río, que aparte ofrece paisajes muy lindos y muy diversos a lo largo de ese recorrido. Tal cual. Lorena, ¿con cuántos participantes más o menos van a contar para esta edición? Sí, tenemos 91 participantes en esta edición. Bien, bien. ¿Y se han sumado gente de distintas localidades? Exactamente. Sí, sí, tenemos... Bueno, principalmente en San Carlos fue el primer lugar que tuvimos nadadores, así que con mucho gusto nos hermanamos con esta ciudad que también viene a disfrutar mucho de nuestro río. De San Carlos hay muchos nadadores, de Santo Tomé, algunos de Santa Fe. Hay nadadores de Humboldt, de Esperanza y de Felicia también. Bien. Y me decías fuera de aire que ya se cerró la inscripción. Sí, sí, esto fue hace ya una semana y media porque se deben entregar las listas con datos completos por el seguro y por prefectura. Son los dos puntos, digamos, que tienen que estar cerrados unos dos semanas antes de la fecha del evento. Así que lo que estamos terminando ahora es toda una cuestión de logística. Puede haber imprevistos, por supuesto, porque estamos pasando todos, estamos corriendo todo este tiempo de pandemia que puede presentar alguna situación de alguna baja, pero ya no cambios porque no se puede sumar gente. Claro, claro, claro. Pero de todas maneras me imagino que satisfechos porque, bueno, se han inscrito un montón de personas. Y además vale recordar que es la décima edición. Eso por ahí tiene algo de especial también. Exacto. El evento se fue creciendo y fue tomando cada vez más protagonismo en la vida de todos nosotros, de nosotros como entidad de desarrollo deportivo. Nosotros somos una pileta que trabaja desde el área privada y, bueno, desde ahí surgió la iniciativa junto con el municipio, una comisión de padres, una comisión que trabaja también, prefectura, el área de salud, y se transformó en un proyecto prácticamente de toda la comunidad. Los papás, quiero rescatar a través de este medio la colaboración de los papás, de todos los papás, porque también de la gente de San Carlos hemos tenido ese apoyo incondicional y esa conexión que, bueno, hace que las cosas salgan bien, ¿no? Que se puedan disfrutar mientras tanto. Seguro, seguro. Sí, sí. Desde acá de San Carlos hay muchos padres pendientes también de sus chicos que participarán de este evento. Es realmente muy especial porque, bueno, como decíamos, es la experiencia de nadar en el río. Ya lo han hecho incluso, los chicos nadan incluso para entrenar allá en el río. Sí, han venido a practicar varias veces ya. Varias veces. Así que, y nos hemos tirado juntos. Hemos organizado prácticas en conjunto porque también los chicos establecieron un vínculo. Así que, bueno, es la riqueza mayor que puede quedar de ese tipo de experiencias, ¿no? Seguro. Seguro, Lorena. Bueno, recordamos por ahí, entonces, ¿cómo va a ser el cronograma, entonces, del día sábado? Sí, el día sábado, si las condiciones del clima lo permiten, a lo sumo puede haber algún cambio que yo les voy a comunicar, a las 4 de la tarde va a estar partiendo el primer grupo desde Los Nonos. Y progresivamente aproximadamente a las 5 de Los Paraísos, 5 y media de Punta del Este y 6 de la tarde desde El Caranchot.